Hola, ¿qué tal? Te saluda la maestra María Orozco y te doy la más cordial bienvenida a este curso de inglés. ¿Cuántas veces te has propuesto aprender inglés y has acabado abandonándolo todo en poco tiempo? Hoy, con este curso de aprender inglés en oraciones, estarás hablando inglés en muy poco tiempo. Y lo más importante es que tan solo con ver y repetir este video las veces que necesites, nominarás el idioma. Solo tienes que ver el mismo video por 7 días para que tu cerebro retenga esta información para siempre. Después, tienes que anotar las oraciones en una libreta para que practiques todas las habilidades del idioma al mismo tiempo. Imagínate por un instante al estadounidense entendiéndote todo a la perfección y además dándote cumplidos de lo bien que hablas el inglés. Suena genial, ¿no lo crees? Ahora te invito a que compartas este video con otras personas que conozcas que necesiten aprender inglés al igual que tú. Y si no te quieres perder ningún video nuevo, entonces debes de suscribirte a este canal ahora. Y también activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un video. Bueno, sin más que decir, y si estás listo para aprender inglés, comencemos. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a viajar. 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 ¿Qué va a hacer ella mañana? ¿Qué van a hacer ellos mañana? ¿Qué van a hacer ellos mañana? ¿Qué van a ir a pescar ellos mañana? Ellos van a ir a pescar. Ellos van a ir a pescar. Ellos van a ir a pescar. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué van a salir con amigos? We're gonna hang out with friends. We're gonna hang out with friends. ¿Qué van a hacer mañana? 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 Vamos a relajarnos. We're gonna relax. We're gonna relax. We're gonna relax. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué van 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 a hacer mañana? Él va a revisar el correo electrónico. Él va a revisar el correo electrónico. Él va a revisar el correo electrónico. ¿Qué vamos a hacer mañana? 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 ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? Ellos van a salir a cenar. ¿Vas a ir a correr mañana? ¿Qué van 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 a correr mañana? No, 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 no. Vamos a ir al cine. No voy a escuchar música. No voy a escuchar música. No voy a escuchar música. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a viajar. Voy a viajar. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Él va a acampar. He's going to go camping. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? Ellos van a ir a pescar. They're going to go fishing. ¿Qué van a ir a pescar. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a ir a pescar. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a ir a pescar? ¿Qué van a hacer mañana? Vamos a relajarnos. ¿Qué van a ir a pescar. ¿Qué van a ir a pescar? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a ir a pescar? Él va a revisar por electrónico. He's going to check email. ¿Qué va a hacer ella mañana? ¿Qué va a hacer mañana? Ella va a hacer ejercicio. She's going to exercise. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Vamos a ir a bailar? ¿We're going to go dancing? Ellos van a salir a cenar. They're going to go out at dinner. ¿Vas a ir a correr mañana? ¿Are you going to go running tomorrow? Sí. Yes, I am. ¿Vamos a ir a la playa mañana? ¿Are we going to go to the beach tomorrow? No. No, we're not. ¿Vamos a ir al cine? We're going to go to the movies. No voy a escuchar música. I'm not going to listen to music. No, we're going to go to the beach tomorrow. No, we're going to go to the beach tomorrow. No, we're going to go to the beach tomorrow. No, we're going to go to the beach tomorrow. No, we're going to go to the beach tomorrow. No, we're going to go to the beach tomorrow. No, we're going to go to the beach tomorrow.